La investigación en la enfermería es fundamental y por ello la formación y la innovación son ingredientes necesarios para seguir avanzando en la profesión. La enfermería es una profesión autónoma, no subsidiaria, y va a tener un papel muy relevante. Lo está teniendo ya, pero va a tener un papel relevante en el futuro, entre otras cosas, porque todas las transformaciones que estamos viviendo en sanidad, las transformaciones de futuro, demográficas, de cronicidad, etc., pues aventuran todo un camino muy importante, muy protagonista de la enfermería. Enfermeras nos cuesta bastante investigar, pero con los nuevos planes de estudio la investigación está muy vigente y muy presente, y es para dar visibilidad a todo el trabajo que está realizando enfermería. Todo ello se analizó en la tercera edición de la jornada en investigación en enfermería de la Comunidad Valenciana, celebrada en la Facultad de Medicina de la Universitat de València. Importantísimas. La enfermería es un colectivo que tiene que estar formado de forma continua, siempre. Importantísimo para nosotros, para nuestro colectivo, para nuestros compañeros y sobre todo para el objetivo que es la enfermería. El motivo principal es reforzar nuestra base de datos de conocimiento y atender lo mejor al paciente, que en el fondo es nuestra misión. La enfermería ha ido cambiando a través de los años y cada vez nos hacemos más preguntas y además no nos conformamos con cualquier pregunta ni cualquier respuesta. Esa inquietud que tenemos tiene que verse en algún sitio y tiene que estar reflejada. Y desde luego en la Comunidad Valenciana hay investigadores buenísimos. Una iniciativa que fue organizada por la Comisión de Investigación de Enfermería del Departamento Clínico Malvarrosa. Una investigación en la enfermería que se encuentra ante diversas problemáticas. Hay enfermeras que están investigando pero les cuesta mucho más. Primero porque somos mayoritariamente mujeres y sabes que el género dificulta a la hora de tener mayor actividad aparte de la asistencial y poder dedicar más tiempo a un trabajo extra que es el de la investigación. Y segundo, el patrocinio. Líneas de investigación propiamente enfermeras tenemos dificultades para encontrar. No obstante, señalaron también avances como los nuevos planes de estudio en el grado de enfermería, donde la investigación ya es una asignatura. En el grado, en la universidad, ya se da una asignatura, se da investigación, se dan pautas de investigación en la universidad y eso hace y ha facilitado que las enfermeras puedan investigar. Bueno, yo creo que el hecho de que sea este el tercer congreso algo hemos evolucionado. Era importante introducir la investigación también en enfermería. Yo creo que sí, todos los pasos que se van dando van en esa dirección. Tenemos que seguir en davant en la investigación porque es la base para mejorar todos los procesos que desenvolupen todas las enfermeras en la tasca que tenemos día a día. Una profesión que ya cuenta con un papel relevante, pero aún queda mucho camino por recorrer.